recibir a turistas tras seis meses de inactividad es un verdadero reto dijo marco antonio santos director de la zona arqueológica pues chichén itzá es la principal zona arqueológica de yucatán y una de las más visitadas en todo el año tan solo en el 2019 se estimó que cerca de dos millones de turistas visitaron este hermoso lugar en punto de las ocho de la mañana inició la ceremonia de reapertura donde las autoridades acompañadas de la guardia nacional así como elementos del ejército realizaron una breve ceremonia en el que rindieron honores a las víctimas del covid-19 entre el protocolo implementado se estableció el uso obligatorio de cubrebocas dentro y fuera de la zona arqueológica el uso de gel antibacterial una cámara infrarroja de calor que servirá para medir la temperatura de los turistas y sólo se permitirá por grupo a un máximo de 10 personas y un límite dentro de la zona arqueológica de 3.000 personas de manera simultánea